Hoy os vamos a enseñar cómo dibujar a Kat, la protagonista de Gravity Rush 2. Primero empezamos con una estructura básica de la cabeza, mientras pensamos en la composición, es decir, dónde está el pelo, la mirada... Lo tenemos que tener claro antes de ponernos con ello. Al principio del boceto realizamos líneas muy flojitas, para después apretar en los lugares que queremos resaltar. Este personaje lleva una bufanda, pero antes de ponérsela tenemos que pensar en la anatomía del cuello, es decir, cómo va unida su cabeza. Esto parece obvio, pero no lo es, ya que si dibujo la cabeza, la bufanda y el cuerpo así, sin más, no tendrá concordancia. Lo mejor es intentar no copiar la referencia, sino hacer nuestra propia versión, ya que copiar sería demasiado aburrido. Cuando vemos formas que nos van convenciendo más, apretamos con el lápiz para marcar que están ahí. Y por cierto, en la fase del boceto podemos borrar lo que queramos, no pasa nada, podemos corregir todo lo que necesitemos. Muchas veces la primera forma que hacemos no será la definitiva, tendremos que ir probando hasta que encontremos la que es perfecta. Un truquito, se puede utilizar un espejo para ver nuestro dibujo del revés, ya que así podemos percibir mucho mejor todos los fallos. Hay que darle mucha importancia a los ojos y a la expresión de la cara. Un momento, vamos a hacer un inciso. Os voy a explicar cómo conseguir unas proporciones reales en vuestro dibujo. Cuando hacemos una cabeza, debemos pensar en una esfera. La dibujamos y del lateral de la esfera tiramos una línea hacia abajo y la dividimos en cuadrantes. Entre los dos hemisferios que hemos creado, tenemos que tirar uno más hacia abajo. El primer cuadrante es el de las cejas, el segundo el de la nariz y el tercero el de la barbilla. Dividimos la esfera en cuadrantes para que se delimiten todos los elementos que componen el rostro. Y luego ya le daremos forma para que tenga personalidad. El labio superior está más adelantado que el inferior, y este a su vez más adelantado que la barbilla. Es como una escalera. Ah, y si queremos hacerlo en tres cuartos, pues lo mismo, pero en perspectiva. Vamos a continuar con CAD. Antes de ponernos a entintar y apretar fuerte con el lápiz, debemos borrar todos los fallos. Lo que no queremos que esté ahí. Ahora elegimos una herramienta para entintar, la que más nos convenza. Al entintar no hay que calcar, sino basarse en el dibujo que hay debajo para hacer uno nuevo. La tinta no se puede borrar, pero no hay que tener miedo, porque al final eso es lo que provoca errores. No dudes en rotar el folio para conseguir todas las líneas que tú quieras. Hay formas en el personaje que son totalmente de color negro. Y en ese caso podemos tratarlas como formas más abstractas, ya que quedará más bonito. Cuando hay un hueco muy pequeño que queremos entintar sin salirnos, lo mejor es volver al rotring. Y ya vamos acabando. Ahora tenemos que meter algunas tramas para darle un poco de textura al dibujo. No se nos puede olvidar repasar el contorno para que gane más fuerza la silueta. Ni borrar las líneas del boceto que no queremos que se vean, que solo estaban ahí para indicarnos el contorno de la cabeza. Y el toque final. Usaremos el lápiz para dar sombra en algunos lugares del dibujo, que si hemos seguido todos los pasos al pie de la letra, lo dotarán, y sin exagerar, de vida propia. Y esta ha sido nuestra masterclass para dibujar a los personajes de Gravity Rush 2. Y ahora solo hay que esperar al 18 de enero para desafiar a la gravedad.